Hola chicas, bienvenidas a mi canal, muchas gracias por darle play a este video Vamos a empezar y diciendo, ignoren mi voz, estoy enferma Llevo como una semana enferma, estoy hablando bajito porque la bebé está durmiendo Este, y nada, esto es una colaboración que estoy haciendo con Makeup by Iris Los canales de todas las chicas que van a estar colaborando en estos videos Los voy a tener en la cajita de información Y pues nada, ya saben, fotos en el final del video Si vienes del canal de alguna de las chicas, muchas gracias por pasar a ver mi video Espero que te suscribas, déjenme sus likes, peticiones, todo ya saben en la cajita de información Redes sociales, van a estar en la cajita de información Y nada, las veo en un próximo video Bueno, vamos a empezar utilizando una prebase Y yo estoy utilizando la de Essence Es un tono piel, ya yo me la apliqué en el párpado Solo me la voy a volver a aplicar Luego, la paleta que voy a estar utilizando para crear este look Va a ser la 40 Eyeshadow Palette BH Party Girl Y esta fue la primera edición Y los colores que voy a estar utilizando de esta paleta van a ser Este colorcito que es como un color taupe Pero como con un tono violeta Voy a estar utilizando este magenta que está aquí Voy a estar utilizando este violeta Y este lo voy a aplicar en la cuenca Y el tono blanco va a estar debajo de mis cejas Claro está que para ustedes obtener este maquillaje No tienen que tener los mismos productos que yo tengo Los pueden reemplazar con cualquier producto que ustedes tengan Que sea similar Yo siempre trato de empezar por aplicarme el color de transición Que es el color que les mostré Que es como un taupe con violeta Voy a aplicar eso en toda mi cuenca Hasta obtener la tonalidad que yo quiero Ya que esté así Voy a utilizar una brocha mediana Así Para aplicar sombra Y voy a utilizar el color magenta 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 Y este color yo lo estoy como que básicamente aplicando en la almendra del ojo No a que llegue a lagrimar porque quiero ese degradado que acabo de hacer Luego de eso voy a utilizar una brocha un poquito más pequeña Esta es la de ELF Y voy a tratar de aplicar un poco del violeta al morado Voy a utilizar una brocha de difuminar que sea un poco más tupida Voy a agarrar un poquito del morado Y lo voy a aplicar en el pliegue Así Voy a utilizar una brocha lengua de gato o de concealer Y voy a utilizar el color blanco para iluminarnos debajo de la ceja Y yo voy a aplicarle un poquitito en el lagrimar para darle luz al ojo Si escuchan eso, mis papás están aquí de visita So Eh Traten de removerse la caída de sombra Mis cejas no están cooperando conmigo hoy No me las he sacado Están all over the place So Lo próximo que yo voy a hacer Voy a estar utilizando este Este lápiz En el color blue blaze Es de Maybelline Maybelline Master Smokey by Eye Studio Y este es como un violeta azul Lo que voy a hacer es que voy a Voy a aplicarme este color en todo En toda la línea del agua Y con el mismo Aplicar un poquito en las pestañas inferiores Y aplico un poquito Entonces En el otro extremo del lápiz Tiene una esponjita Y difumina Y con la misma esponjita Voy a aplicar el violeta Que utilicé en la cuenca Me voy a usar el delineado Y regreso para atrás Bueno chicas Pues ya el look está terminado Eh Perdonen que lo haya hecho fuera de cámara Pero no quiero que el video se haya Se haga muy largo Les voy a decir lo que hice El marrón oscuro Que les enseñé de la paleta De BH Lo apliqué con una Con una brocha De esta Que son de De Elf Que cuestan un dólar Me arricé mi pestaña Con arrizador de pestañas Y utilicé La máscara De Covergirl La Lash Blast De base Utilicé La Covergirl Clean Whipped Cream Yo soy en el tono 320 ¿Qué es este tono? El tono Creamy Natural Y me machea Perfecto Es una de las pocas bases Que machea mi tono de piel Me sellé La base con esto Con el Rimmel Stay Matte En el color Translucido De Rubol Utilicé Este Moassic Wheel Color Y este es en el tono Pinky Chic Glow Y lo único Que no he hecho Es Aplicarme El corrector Yo lo que aplico Es bien poquito Y con una brocha De esta De esta De este formato Voy Poco a poco Y me está gustando Hacerlo así Porque Se nota más La iluminación En los ojos No sé Estoy yendo En contra De las reglas Del maquillaje Pero pues Ni modo Es lo que me trabaja A mi Y en los labios Tengo El Wet n Wild De la gama De Fergie En el tono Robot Love Ahí está Es como Es como Un Brown Pero En nude Sorry Yo Estuve a punto De no grabar El video Porque No quería Sonar Como Un macho Y Estoy enferma Hace como Una semana Ya Son Eso sí Y si pueden ver Si me estoy aclarando El cabello Poco a poco Y así Lo tengo Me falta bien poquito Oscuro Pero Pues nada Esperemos No se me ha quemado Gracias a Dios Eso nada Ya saben Ya saben Fotos Al final Como siempre Síganme en mis redes sociales Espero que pasen por todos los canales de las chicas que están participando en esta colaboración Y les dejen su apoyo Si vienes de un canal de ellas a mi canal Muchas gracias por pasarles Espero que te haya gustado el video y te suscribas Y nada Déjenme sus likes Sus comentarios Y síganme en mis redes sociales para mantenernos en contacto Y nada Las voy a ver en un próximo video Bye Bye Gracias.